Por ejemplo, era, ok, quieren juntarse a hacer una previa en mi casa, no hay ningún problema. Claro, lo que hacía el viejo hijo de... Era que en realidad nos juntábamos en el living de la casa y vos para pasar al living tenías que pasar por un pasillo, estaba en la pieza y yo ya lo había visto, viste. Lo veo así, medio de cote, lo veo que se estaba viendo una porno y qué sé yo. No, mentira. Haciendo lo suyo, yo pasé y viene un amigo y me dice, che, amigo, escuchame. Están pasando los pies por ahí, está la puerta abierta de la habitación y está tu abuelo dándole que va. Estás enorme, amigo. Está muy bien, eh. ¿Estoy bien? Sí. Me da envidia, porque vos hacés todo bien, no cabiás, te ponés grandote en serio. Estés una buena pija, bueno. Ah, boludo, ¿podemos hablar de eso? Momo anda demasiado en pija que ya es tipo un psicópata, realmente. No conozca a nadie en el mundo que ande tanto en pija como Momo, eso es cierto. Pero mucho, amigo. Obviamente pará, para que quede como algo raro, con gente que tiene confianza, no es que va a estar la prima y se va a poner en pija. No, Diego una vez dijo una frase, a mí me pareció una de las más brillantes que hiciste vos, que es yo, el pene de Momo, cierro los ojos y puedo recrearlo. Sí. Yo cierro los ojos y te puedo calcar la pija de Momo de lo mucho que la vi. Es raro verle tanto la pija a alguien, ¿no? Yo no soy gay, que alguien soy gay, tu pareja puede ser, pero a un amigo verle tanto la verga. Y además, díganme lo que quieran. Pero a mí, si me vas a montar la pija, te la voy a mirar, digamos. No. No, obvio, no, no estás tan acostumbrado y te la voy a mirar. Y Momo andaba por el departamento, pero no es que estábamos saliendo de ducharse o estábamos todos cambiándonos. Habíamos vuelto de ver a Argentina contra Arabia Saudita y una charlita, no, bueno, sí, a ver si ganamos el próximo partido contra México. Y Momo estaba en pija de golpe. Si vos estabas charlando con un amigo, Momo venía en happy y se te ponía acá. Que vos decís, lo estás haciendo a propósito, y no lo estabas haciendo a propósito, él en su libeandad, y vos por ahí hacías así, tenías un primer plano de la verga al lado, y era como para... Y voy a decir algo, tiene una buena pija, pero no es gigante, lo cual hace mejor al cuento. Porque si vos me decís que tenés la pija así, entiendo, yo tengo una buena pija con la que está tranquilo, está cómodo. Debe ser crecedora, se nota. Sí, sí. Viste cuando se nota que hay para salir, ¿entendés? Y tengo los huevos grandes, ¿viste? Sí. Sí, lo vi, obvio que lo vi. Sí, sí. Algo que es muy gracioso de esto, es que una vez hasta tuvimos una discusión seria con Martín. ¿Y sí? Y yo estaba en pija. Estábamos discutiendo, y yo soy mucho de ponerme así, de onda así, ¿entendés? Sí. Entonces yo decía, che, boludo, pero tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y Martín me decía, no te puedo tomar en serio porque estás en bola. Sí, sí, andamos. Estás en pija, amigo, no te puedo tomar en serio. Gracias al chat ahí, que sepan que lo estamos leyendo. Ese chaleco de Virgo, Momo. Estás muy fachero, amigo, me gusta el look. Gracias, amigo. No, lo de Virgo lo leo porque es algo que ya suena. Claro, sí, 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 ya, es una frase que viene, con lo que sea, el día de mañana compro un yate y ese yate de Virgo es una cosa. Sí, nada le venza que sea de Virgo. Claro, mientras lo uso yo, todo pasa a ser de Virgo. Yo no pedí permiso para hacer esto del nuevo sponsor que tenemos. ¿Este que está acá? Sí, te lo llevas, Momo, ahí te lo llevas. No lo puedo creer. No te lo llevas. Blanca, soy capaz de volver por vos. ¿Cómo es la del Dibu? No, 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 no. Lo único que no me pidieron. Los dos están dos, Momo, no, no. No, 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 ya está, ya está, boludo. Cerré ayer, boludo, primer contacto ayer. Concha de tu madre. Aparte, podemos hablar acerca de lo que pasó en uno de los primeros Fernet con Diego, que era una de las competencias de a ver quién se tiraba más sponsor abajo. Sí, sí. Blanca me daba las botellas y teníamos que estar haciendo un chivo de una marca de cerveza. Entonces la agencia nos llamaba, no nos encontraba y nos encontró tomando Fernet. Y en el medio, ¿sí te acordás? Y era una frapera. La marca era como tijera brama y había una frapera porque no tenía otra yo de corona en el medio. Entonces, la amiga nos llama y dice, estás haciendo todo lo que puede hacer mal. Yo estaba hablando con la misma persona y decía, Momo, escuchame, vos estás trabajando con tal marca. Están tomando Fernet en una frapera de la marca que es competencia. Y yo decía, bueno, hacer el stream de grego. Y ese día, Momo vino a mi casa para hacer un proyecto y me trajo su computadora, su micrófono, puso el OBS porque yo no sabía. Estaba Diana, mi ex novia, le mandamos un saludo. No me acordaba el nombre. Bueno, yo sí, sería raro. Momo, sos celíaco, ¿qué tiene que ver si no tiene harina la alical, pelotudo? A favor o en contra de la legalización de la marihuana. A ver. A favor. A favor. ¿Fumás porro vos? No. ¿Has fumado? Probé. ¡Fumate un cohete, Momo! Alguna vez probé. No te tenía muy porrero. Mis amigos se divertían mucho porque yo fumado era el triple de divertido que ahora. Claro, debe ser espectacular. Entonces, claro, es que fumá, fumá, yo no, boludo, no, no me gusta. La apuesta es que nunca me gustó. Claro. Pero era como que le quería dar el gusto a mis amigos. Sí, pasa. Y una vez lo hice en Brasil y me metí al mar a las 3 de la mañana. Muy fumónico, es un amigo que le gusta bastante, entonces bueno, me pide a mí. Perdón. Sí. Me metí al mar a las 3 de la mañana en Brasil y en un momento yo flasheé, había gente, no sé qué me vinieron a vender, se me trabó el pati. ¿Todo esto? A ver. ¿Se trabó el pati? Todo esto viene, ¿les viste la costanera de, cómo se llama, de Copacabana? Hay una costanera y aparecieron un montón de vendedores ambulantes. Y yo flasheaba que eran un montón y en un momento flasheé que me estaban acosando. Eran zombies metidos al agua. Claro, y vino uno a venderme algo y yo le dije, no más veáis, no más veáis. Y vienen mis amigos y me dicen, Jero, vos pará, pará, calmate, calmate. ¿Por qué le hablás así al chabón? Es que le digo, boludo, está lleno de vendedores ambulantes. Jero, vinieron dos. O sea, tenés la parecida de dos y el segundo pensó que eras un psicópata. ¿Sí? Y yo, no más veáis, no más veáis. Mis amigos, ché, calmate, boludo, calmate. ¿Qué onda tu relación con tu novia sabiendo ella que vos en algún momento fuiste medio un... Quedó como que... No, bueno, una persona que tenía muchas noces sexuales, vamos a decirlo así. Y yo creo que no le quedó otra que entenderlo, supongo. Claro, porque está igual, no podés escogerte gente. Claro, la realidad es que, bueno, también fui una persona que pasó mucho tiempo de su vida de novio. Claro, está bien, ¿podés ver eso? Podés ver mi faceta de novio. Claro, yo estuve ocho años de novio hace mil años, de mucho. Después, claro, cuando estuve en la soltería, me di algunos gustitos, digamos. Sí, varios. Y bueno, y hoy pensamos que si por lo menos, si había mejorado la cosa, trajimos la pizza, Mumu. ¿Está la pizza? No, no lo puedo creer. Bueno, el timing salió como el orto, la concha de la hora. Yo tenía pensado que entraba justo. No me vas a invitar una pizza decente nunca. No está la pizza, no la estamos pidiendo ahora. ¡Apagó la producción! ¡Apagó a nosotros! ¡Apagó a Blanca! Y es napolitana, ¿qué es la que te gusta a vos o no? Es la que me gusta a mí. ¿Hay algún familiar italiano a todo esto o no hay ninguno? En el árbol. ¿Hay uno por lo menos? No hay ninguno, ¿no? No, me dicen. ¿A un chabón le gusta Italia? ¡Vángelá! Listo. La historia la he contado un montón de veces en realidad. Mi abuelo, que era el italiano, me heredó todos los problemas congénitos que había. El tema del problemita de la adicción al sexo. Había un par de cosas que tiró mi abuelo, que dejó en la familia. ¿Vos decís que vos sos adicto al sexo por culpa de tu abuelo italiano? Genética, 100% genética. Lo digo ahora. Es increíble que te jodan con italiano y vos declarás abiertamente. Y por eso te amo, que tenés una especie de adicción al sexo. No tengo ninguna. ¿Cómo sabés que al abuelo italiano le gustaba mucho coger? A mi abuelo se le paró la pija más o menos hasta los 78 años sin ayudín. Ah, ¿en serio? Era una locura, viejo. ¿Y sabés por qué lo decís? ¿Cómo lo comprobaste? Bueno, mi abuelo pasaba. Sí, sí, es una buena pregunta. De hecho, estuve muy lento yo como conductor. Se lo tuvo que preguntar él. Tal cual. Pasada una cierta edad, mi abuelo dejó de importarle ciertas normas sociales. Por ejemplo, era, ok, quieren juntarse a hacer una previa en mi casa, no hay ningún problema. Claro, lo que hacía el viejo hijo de puta era que en realidad nos juntábamos en el living de la casa y vos para pasar al living tenías que pasar por un pasillo, estaba en la pieza. Y yo ya lo había visto, ¿viste? Lo veo así, medio de cote, lo veo que se estaba viendo una porno y qué sé yo. No, mentira. Haciendo suyo. Yo pasé y viene un amigo y me dice, che, amigo, escucháme. Están pasando los pies por ahí. Está la puerta abierta de la habitación y está tu abuelo dándole que va. Entonces le digo, es normal. No, no es normal. Entonces yo confiaba 100% que era sin ayudín y le revisamos todo. Ah, ok. Hicieron un trabajo de investigación y... Cajones, baño, todo a ver qué... Ah, y aparte sería raro que esté mandando un ayudín para cascarte. Entonces, bueno, de ahí y de algunas historias que ha contado mi abuelo, sacamos que yo el problema ese lo tenía por culpa de... Por otro abuelo. ...para los boluditos. Esto hoy no es nada y esto a mí me costó un montón. Toda mi vida laburé. Sé que hay muchos que critican y que hablan del resto y qué sé yo. Muchachos, para poder hablar del resto, ¿saben lo que tienen que hacer? Ponerse a laburar. Para comprender el sacrificio, para comprender todo lo que hay que pasar para ganarse estos 10 pesos, ahí yo me puedo sentar a la par y decirte, ok, discutamos de lo que es ganarse 10 pesos. Mientras estés en tu casa, rompiéndome las pelotas y tu vieja te está haciendo el café con leche, se rabia en el orto. Así que... Dar like a otras muchachas si estás en pareja. En contra. En contra, es lo que tenés que decir. Muy bien, vamos, sigamos. Vamos con la siguiente. No, no, pero igual, más allá de que tengo que decirlo... Más allá de que tengo que decirlo, es algo de lo que estoy de acuerdo. Porque no me gustaría que lo hagan conmigo. Genial. Del sexo casual, mamá, ¿estás a favor o en contra? A favor. Sin más detalles, por favor. Pero pará, mamá. Por la única que se cayó, hizo como... Necesito que pienses algo que te rompe las bolas. Para eso la gente va a terapia a veces, viste, se acuestan en un diván y va a terapia a hablar de cosas que le molestaron. Pero para mí hay una terapia que es de antaño, que están todas las películas y que existen en todos los bares de nuestro país y del mundo. Que es un tipo que por ahí se separó la mujer o por ahí se lo echaron del laburo. ¿Y qué hace más que nada en los films? Va a una cantina a la que tiene más cerca, se sienta en la esquina y habla con su cantinero amigo. Así que yo te invito a que pases con tu cantinero amigo. Haceme un Branca. Ok. Che, escuchame, boludo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos? Mejor que yo, seguro. Sí, boludo, ¿sando bien? Vengo de un viaje de mierda. ¿A dónde estuviste? En Buenos Aires, viste, que a veces voy, de vez en cuando. Porque te explico, nosotros estamos en La Plata ahora. Ah, ok. ¿Viste? Sí. Porque vos sé que tenés un problema de memoria y a veces te olvidás de dónde estás. Entonces yo te vuelvo a situar. Y siempre que agarra autopista, Buenos Aires es La Plata, es una autopista que tiene tres manos, ¿viste? Sí. Pero pareciera que los pelotudos empiezan a utilizar la mano izquierda para ir a 80. Entonces vos vas por la mano que tenés que ir a 120, te encontrás con los pelotudos que van a 80, y en el medio lo hacen como si fuese una mano para que lo tengas que pasar por derecha, o sea, haciendo lo que no hay que hacer. O te pones atrás del tipo, haciéndole luces, dale la concha de tu madre, no te das cuenta que estás en una... No es para que andes a 80. Acelerá. Claro, vino Grego corriendo y te pasó, pelotudo. Claro. O sea, correte del carril que es para pasar. Entonces vos tenés el carril de la izquierda, el carril de la derecha, y yo digo, loco, no hay embotellamiento. Pero a mí el Waze me tira que hay embotellamiento por todos los pelotudos que van por la mano para pasar a parido a 80. Vos venís con el Torino. Con el Torino a veces, a veces voy con el otro. ¿A cuánto lo ponés? No, yo voy a 120, lo que da la autopista, boludo, pero si va a 120, ¿por qué lo ponés a 80? Tenés las otras dos manos, tenés tres. Sabés que te voy a ofrecer algo, yo voy a 80 en la autopista, porque me da miedo. Pero, no, es que tenés que ir por autopista, pelotudo. Pero el tema está en, tenés tres manos, y a vos hay carteles enormes que dicen 120, 180. ¿Vos por cuál vas? A veces voy por el de 120, 80. Pero, ¿por qué me pasa? ¿Qué es lo que te pasa, pelotudo? No te pasa a nadie si te pones 80, no te va a pasar a nadie, nadie te va a pasar. A ver esto. A ver si te calma un poquito. Ya que sí, espero que no seas tan pelotudo como para manejar. ¿Sabés cómo lo hice? 20, 80. Vos sabés que está bueno. Por lo menos para eso vas bien. Pero, o sea que vos sos de los tipos que yo odio. Sí, pero no me tengas odio. O sea, ¿vos sos consciente de que generás accidentes? Yo no. Es que yo tuve un accidente, boludo. Entonces me quedé cagado. Me di vuelta, casi me muero. No, iba a Pinamar y estaba comiendo un pionono que habíamos hecho. No, esto es jodas. No, esto es cierto. Esto es parte de la joda que estamos... Esto es cierto, chocó, chocó. No, había comido un pionono lo que habíamos hecho la noche anterior y me mordí banquina. Pero, pará. ¿Vos no podés manejar y comer pionono? Y se ve que no. Amigo, pero yo digo, uno tiene que ir manejando y todo. ¿Me quedan bien? Sí, amigo. Yo pensé que no. Pero comer pionono es como una facturita. Me pasó, amigo. Ojalá no me hubiera pasado. Bueno, lamento mucho que hayas volcado. Igual, viste cómo funciona el karma, ¿no? Viste, vas por 80 por la izquierda y después un día volcás. Sí. Por eso no vayan por el carril de la izquierda a 80, porque pueden volcar comiendo pionono. Vayan a 120. 120. Vayan a la velocidad que te marca la autopista. No es tan difícil. O sea, son cosas, viste, como... Si se va a portar rojo, parás. Si se va a portar verde, podés pasar. Ahí está. Si te dice 120, va a 120. Si te dice por... A 100 y si te dice 80, a 80 y no le cagás la vida al resto que quiere llegar a su casa, que está apurado, que no está paseando en la autopista porque no sabe qué mierda hacer, ¿entendés? Bueno, pará, tomá. Tomate un traguito. Sí, dame un traguito. Así bajás un cambio. Y vas un poco más lento. Sí, pero por la derecha. Por donde tiene que ir, porque después generás accidentes. Hay videos de Twitter, y esto lo digo en serio, hay un video de Twitter de estos pelotudos que generan accidentes, porque claro, te tienen que pasar la derecha y te terminan chocando y volcando. Estás muy metido en el tema. En serio que sale una ropa y lo indignas, de verdad. No, le rompe la boleta en serio. Agradecerle al barman que te calmó. ¿Me lo llevo? Sí, me lo llevo por allá, un video. Gracias igual por la charla, fue muy linda. ¿Algún aroma que te transporte a tu infancia? Un olor. Las tostadas de mi vieja, a la mañana. Ay, son muy tiernos. ¿Cómo hacías las tostadas tu vieja? ¿Como marcos rojos o las hacías bien? No, no, no. Mi vieja agarraba el pan que había sobrado el día anterior, lo cortaba en rodajas, la flauta, ¿viste? Lo cortaba en rodajitas, y tenía la típica tostadora que debemos tener todos en casa, que es la que viene con las rejillitas, que se levanta, y vos cuando ya te levantabas y olías la tostada de tu vieja, era eso con manteca, nada más, era el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!